Hemos estado haciendo cuentas y creemos que más o menos en un par de años se estaría recuperada la inversión. La financiación fue un punto clave para la instalación de las placas. Sin la financiación probablemente hubiéramos tardado mucho más en realizar la instalación. La financiación que nos ofrecía Natusgy abarcaba creo que hasta tres años. Nosotros cogimos un año y son 12 cómodas cuotas.